Música 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 Una de chileza sin cordero Una de chileza sin cordero No, no somos ni chileza ni cordero Pa' mi madre que me está bien Vamos 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 ya, vamos ya, vamos ya La bebid puto com La bebid puto com La palabra de los gallegos La palabra La bebida Hay una bebida Poder tocar la mar Es una pasada Con firmar, con firmar ¡Gracias!